Hace un año, por supuesto, en día, treinta y uno, pues es el próximo domingo, pero por día fue viernes y después conocimos una serie de cosas, que si las cámaras servían, que si la policía de esa zona tiene que ser investigada de fondo o no, que si hay un problema de drogas, que si está metido el jefe de sector o no, pues todo eso, finalmente, Carla, Carla Michelle, abogada, pues de por lo pronto, o sí que por lo menos, tres de Nadia Vera, de Yesenia Quiroz y de Virginia Milé, Martín, Carla, pues de todo eso, ¿Quién sabe qué va a quedar? Porque a un año exactamente las cosas no parece que que vayan a caminar pronto. Buenos días, muchas gracias, muchas gracias por el espacio. Sí, efectivamente, digamos, esa y otras preguntas nos hemos hecho, por supuesto, no solamente como abogadas, como abogados que estamos acompañando el caso, sino también por parte de las propias familias, hace exactamente, pues un día se va a conocer una de las cartas, una carta que escribió la señora Mirta, la madre de Nadia, de justamente ella se plantea varias interrogantes, ¿No? Decía, ¿Qué es lo que está pasando? No sabemos las circunstancias, no conocemos las razones por las que se cometió ese crimen, por qué se ensañaron de tal manera con las con las víctimas, y ella, pues al final, sí hace una pregunta también, directamente, ¿Qué está ocurriendo? ¿A quién está protegiendo? ¿Qué está pretendiendo esconder la procuraduría y específicamente su titular? Y yo retomo eso justamente que plantea la señora Mirta, porque yo te puedo decir que hace un año, cuando empezamos a brindarle acompañamiento a las familias, lo hicimos con toda la disposición de coadyuvar con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Estábamos convencidas, estábamos convencidos de que este es un caso que se puede resolver, que es terrible lo que ocurrió en esta ciudad de México, que una defensora, un periodista, tres mujeres hayan sido asesinadas de esa manera tan brutal, y bueno, surgieron muchas interrogantes, por las características, por supuesto, de las víctimas, por ser periodistas, por ser una defensora de derechos humanos. Lamentablemente, a un año, digamos, después de todos los obstáculos que hemos tenido que lidiar con la Procuraduría, sí te puedo decir que en este momento no estamos como coadyuvantes del Ministerio Público, estamos prácticamente como contrapartes del Ministerio Público, no, digamos, tratando de de exculpar a las tres personas que están procesadas, pero sí, digamos, exigiendo una investigación a fondo por parte de la Procuraduría. Yo justamente, antes de entrar al aire, te comentaba que hace, pues, prácticamente dos meses, en el mes de de mayo, tuvimos una reunión con el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. En esa reunión estuvieron personas defensoras, periodistas, estuvieron, por supuesto, las familias y las abogadas y abogados que coadyuvamos en en el caso. En esa reunión, el jefe de gobierno hizo un compromiso muy puntual con las familias, se comprometió a que se agotaran todas las líneas de investigación, a que efectivamente se se lograra entender, conocer las razones, las circunstancias en las que se cometió el crimen. Salimos muy contentas de esa reunión, porque sentimos que efectivamente se nos había escuchado y que estas demandas que habíamos hecho valer vía legal, pues efectivamente iban a tener ese compromiso político que desafortunadamente era lo que estaba desde nuestra perspectiva impidiendo, digamos, el avance del caso. Sin embargo, a dos meses, dos meses después, digamos, a un año y dos meses después, te puedo decir que ese compromiso no se ha materializado, que desafortunadamente, sí tenemos que decirlo, la Procuraduría no se está preocupando por investigar y que en realidad lo que ha estado haciendo el Procurador General de Justicia de esta ciudad, pues es obstaculizar. Obstaculizar que en este caso, efectivamente... ¿Por qué, Carla? Pues eso es algo que yo en este momento no puedo responder, no sé a qué tipo de intereses, o sea, lo que sí me queda claro es que no responde a los intereses del jefe de gobierno, es decir, si el jefe de gobierno dice sí se va a investigar, sí está ese compromiso... Obstaculiza Rodolfo Ríos porque no investiga, ellos lo que han dicho es, tenemos tres detenidos, los tres los ubican de alguna u otra manera en la escena del crimen, en ese departamento, uno quizá más violento que los otros dos, dos de ellos declaran, dan su declaración de lo que sucedió, hay un seguimiento de cámaras muy detallado, luego no nos queda claro qué pasó finalmente con la maleta, qué pasó con la supuesta droga, hay una historia que todavía creo que no termina de contarse ahí, pero ellos dicen, pues ahí están presentados, no es nuestra bronca, es de los jueces, de los juzgados y de los amparos, ¿en qué exactamente estaría según la visión de la defensa de tres de las cinco víctimas obstaculizando al procurador de la ciudad? Bueno, primero hay una parte que tiene que ver con el proceso, que efectivamente hay elementos que la procuraduría considera que son suficientes para que esas tres personas se pueda obtener una sentencia, digamos desde nuestra perspectiva legal nos parece que falta, digamos, aportar mayores elementos probatorios precisamente para conseguir una sentencia condenatoria. O sea, lo que tienen no es suficiente para que cualquiera de los tres... Ese es, digamos, ese es un temor, ese es un temor que tenemos. Ellos dicen, tenemos ya un auto de formal prisión y están sujetos a proceso. En este país, desafortunadamente, digamos, el mal funcionamiento del sistema, tenemos una frase, o hay una frase que opera, digamos, en el en el sistema penal, donde se dice que un auto de formal prisión es como un vaso de agua, no se le niega a nadie. Entonces, básicamente, que tres personas estén procesadas por el multihomicidio, para nosotras no es suficiente. Se necesitan mayores elementos para para que se pueda condenar, porque, digamos, al final al final del día, sí se puede obtener una sentencia, lo cual no sería extraño en este país y, digamos, cómo opera el sistema, pero sí nos preocupa que en una apelación o a través de un amparo, estas tres personas, por la falta de elementos suficientes, digamos, o por no tener una acusación lo suficientemente fuerte, pues puedan eventualmente ser liberados. Es un temor. Entonces, ahí hemos insistido a la Procuraduría que tiene que fortalecer, digamos, su sus pruebas para poderlas ofrecer a la a la juzgadora y que dicte una sentencia debidamente fundada y motivada. Eso es una cosa. Pero lo otro, que eso es, digamos, algo que simplemente parece no tener sentido, es la investigación que se mantiene abierta. Es decir, hay las autoridades, incluyendo al propio procurador, han insistido, todas las líneas de investigación están abiertas. Y entonces, no, no, parece no tener sentido, porque cada vez que se le pregunta, oiga, y usted ya investigó correctamente Veracruz, usted ya investigó cuál era la relación aparente entre Miele y estos tres sujetos, pero ahí hay tres personas procesadas, es la respuesta. Es decir, ¿para qué me entiendes? Una averiguación previa abierta. Eso debería de ayudarte a que tú cerraras tus líneas de investigación. Absolutamente. A una o dos. Absolutamente. No tiene caso o no tiene sentido mantener una averiguación previa en la que claramente no están actuando, y por otro lado, cada vez que se le cuestiona por qué no investiga, dice, pero ya tengo a tres personas procesadas. Entonces, eso, digamos, es una cosa muy rara. Claramente, ¿cuál es mi opinión? Que la procuraduría mantiene la averiguación previa evidentemente por una presión política, pero eso no es lo que tendría que guiarle a la autoridad en su labor de investigación, sino efectivamente llegar a la verdad. Hay que dice, por ejemplo, el procurador, el fiscal, y el ministerio público, yo no tengo la obligación de llegar a la verdad. Yo solo tengo la obligación de acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad. Digamos, ese es el argumento falaz que utilizan para decir, yo no tengo por qué determinar el móvil del caso, ni las circunstancias. En ese sentido, pues, claramente es un desconocimiento de la ley, es un claro desconocimiento de la constitución, y un claro desconocimiento de los tratados internacionales, que por supuesto, sí hay una obligación de la autoridad de llegar a la verdad de los hechos. Lo dicen los códigos procesales, o sea, tampoco es que sea nuestra, digamos, nuestra insistencia basada en el absurdo por parte de la, de la, de las abogadas, de los abogados que acompañamos a las familias. Sí tiene un sustento legal, digamos, nuestra exigencia, porque la procuraduría llegue a la verdad. Está obligada, saludos. Claro. Sí, ustedes al principio también mantenían reuniones semanales para darle seguimiento a este caso con la Procuraduría de la Ciudad de México. Después se suspendieron, una vez, por ejemplo, ahora que se reunieron también con el jefe de gobierno, ¿han buscado ustedes directamente al procurador para reanudar estas reuniones, o qué les han dicho? Después de la reunión con el procurador, tuvimos dos reuniones con la gente de la, de la procuraduría, no con el procurador, sí con el fiscal, sí con el agente del ministerio público, y con varios integrantes, bueno, varios peritos. Porque justamente uno de nuestros temas ha sido, pues, presentamos una solicitud de varias diligencias, para que se realizan varias diligencias en septiembre del año pasado, agosto, septiembre del año pasado, ya no lo recuerdo con precisión. Son cincuenta y cinco solicitudes, concretamente, digamos, haciendo un número, poniendo un número, son cincuenta y cinco solicitudes. Déjame interrumpirte, Carla, porque se nos está acercando el corte comercial. Bueno, vamos a ver una, antes de continuar con Carla, Michelle, escuchando este, pues, este balance desde la defensa, y vamos a ver si nos da oportunidad un parrafito de la carta de la mamá de Nadia, la publicamos, de hecho, en el portal, habrá sido hace unos tres días, la vamos a reiterar ahí, en nuestras redes sociales, una carta, pues, intensa, de una madre que perdió a su hija hace un año, lo vamos a ver. Pero a ver si podemos ver esta pantalla, esta pantalla la publica ayer, o este post, lo publica ayer nuestra compañera periodista Dolores Rodríguez, ella es esta joven que, pues, conocimos y escuchamos porque, pues, había un grupo de chapanecos que disparaban, que la agredieron, que la amedrentaban, y ella, después de haber tenido a varios, entiendo que todavía falta uno, publica lo siguiente, Andrea, podemos poner la pantalla, dice, por medio de este, o sí que por este medio, agradezco al gobernador del estado, Manuel Velasco, haber dado instrucciones precisas para dar con la detención de mis agresores el pasado veinte de julio, cuando me encontraba dando cobertura al desalojo de maestros en la carretera Cocula, perdón, de Cuota, Tuxla, San Cristóbal, que es parte del trabajo que día a día hacemos, somos muchos los reporteros que a diario estamos expuestos a diferentes situaciones y poco reconocidos, espero que así, como se hizo justicia en mi caso, se haga en los distintos que existen en Chiapas, reitero mi agradecimiento, bueno, pues ahí está, él lo pone ayer, Dolores Rodríguez, pues bueno, ojalá, ojalá terminen con la detención del último que falta, y pues en otras cosas, entonces, regresamos con Carla Mechel, nos decías antes del corte, Carla, que hiciste varias peticiones, cincuenta y cincuenta y cincuenta y cinco, cincuenta y cinco peticiones a la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, diverso tipo de información, por ejemplo, ¿qué y qué te han respondido? El setenta por ciento de esas diligencias que solicitamos se realizarán por parte de la Procuraduría, el setenta por ciento han sido rechazadas, y han sido rechazadas básicamente con el argumento de ya hay tres personas procesadas, es decir, es otra vez, ¿no? Este juego terrible y malicioso que que ha utilizado eh la Procuraduría, donde pues cada vez que le pedimos ahondar en las investigaciones, o sea, cumplir con su trabajo básicamente, insiste, ya hay tres personas procesadas, sin embargo, justo no se ha aclarado ni las circunstancias, ni las razones que motivaron el primer. O sea, la investigación sigue abierta, lo dice el procurador, la 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 el equipo del procurador Rodolfo Ríos, pero por lo que nos dice este, me da la impresión y te lo pregunto, ¿ya no está investigando la Procuraduría? No, ya no está investigando, o sea, ya cualquier cosa, cualquier petición que le que realizamos, dice, ya no hay nada que investigar, vayan y promuevanlo en el juzgado, pero precisamente no se han agotado desde nuestra perspectiva, no, no solo de nuestra perspectiva, lo que consta en la evaluación previa, no se han agotado las líneas de investigación relacionadas concretamente, por ejemplo, con Veracruz, ¿no? Hemos insistido en que se amplíen los testimonios tanto del gobernador, pero específicamente el Secretario de Seguridad Pública. Bermúdez, ¿no? Sí, Bermúdez. Ustedes sabrán, mucha gente conoció el testimonio de, de Duarte a través de los medios de comunicación, porque también filtraron eso. Duarte Javier. Exactamente, y bueno, prácticamente pues fue una burla el tipo de, de interrogatorio que realizó la Procuraduría, oiga, usted conocía a Rubén, si usted tenía algún tipo de animadversión, no, ah bueno, o sea, digamos, no era una serie de preguntas que estaban buscando llegar a la verdad. Nosotros hemos insistido, específicamente, hay fotografías que ya hemos aportado a la Procuraduría, donde hay personas vestidas de civil agrediendo físicamente a Nadia. Nadia tuvo varios incidentes en términos de seguridad, específicamente seguimientos, ingresos a su departamento, que a nosotros nos parece que es necesario investigar, y qué tanto pueden estar involucradas estas personas vestidas de civil en, en las agresiones que sufrió nadie en Veracruz, y qué tanto pudiese estar un vínculo, no lo sabemos, en el caso de la Ciudad de México, con el multemicidio. Me parece complicado que la Procuraduría de Justicia, el propio Miguel Mancera, le estén tirando al olvido, porque finalmente sí las cosas están en un juzgado. Un juzgador, un juez o jueza, no, no conozco, pero que podría estar en condición de decir, a ver señor, ninguno de estos tres tiene nada que ver, no hay pruebas suficientes, déjese de estar haciendo tonto. ¿Tendría también la complacencia del juzgador? Esa es una posibilidad, digamos, lamentablemente, digamos, el perfil de la juzgadora, en este caso, es, digamos, sabemos que en otros casos ha dictado, por ejemplo, sentencias así de cuatro mil años, ¿no? O sea, la verdad es que es una cosa ridicular, no es poco serio, ¿no? Que dicten una sentencia de cuatro mil años. Sí, no, no, pero, o sea, digamos, es poco serio, pues. Pero, digamos, sí es una, una juzgadora que, digamos, en la historia de casos que ha tenido, por lo menos dos o tres que hemos identificado, pues sí, digamos, a, a pesar de la falta de elementos con los que apresenta la procuraduría su consignación, ella decide, insisto, no negarle este vaso de agua, o en este caso, no negarle su auto de formal prisión a la procuraduría. Ahí está su formal prisión y aquí déjenme los, pues, tengo tanto espacio en los reclusorios. Claro, y además, bueno, en un caso con la presión mediática que tiene, con la presión política que hay, evidentemente, pues, también resulta muy complicado para una juzgadora decir, oiga, no tiene elementos y es una porquería su consignación, este, vuelve a investigar. Ahora, vimos los videos, Carla, déjame preguntártelo así campechanamente, no están deseando ustedes con que falta gente, vimos videos, nos armaron una relatoría, vimos salieron estos personajes, vimos la maleta, la armaron, pues, como para que más o menos sea increíble lo que, las detenciones. Claro, digamos, en esa parte, digamos, en la parte de producción que tiene la procuraduría, digamos, no le vamos a, vamos a decir que está mal, porque la verdad es que esa parte sí la arman bastante bien, ¿no? Es una película muy interesante con toda una línea argumentativa que, pues, claro, te da, te da sentido, por supuesto. Sin embargo, ya cuando te pones a rascar, te surgen muchas preguntas y en ese sentido, nosotras hemos insistido en que hay elementos en el propio lugar de los hechos, en el, en la propia escena del crimen, que pueden presumir la participación de la cuarta persona. ¿A qué me refiero? Digamos, para que no se piense que estamos, eh, justamente. Imaginando cosas. Sí, exacto. Eh, hay una de la, eh, hay una cuerda para hacer ejercicio que se utiliza para estrangular a una de las víctimas. Ajá. En esa cuerda se determina que hay ADN, ADN masculino, es decir, de un hombre. Ese ADN no corresponde a, por supuesto, no corresponde a Rubén y no corresponde a las tres personas que están procesadas. También, en el lugar de los hechos, en la escena del crimen, hay once huellas o once fragmentos dactilares y palmares. Esos, eh, once fragmentos tampoco corresponden a ninguna de las tres personas procesadas, ni tampoco a las víctimas. Eh, hay, por ejemplo, también, eh. Preguntas que podrían tener una respuesta, me parece sencilla, en materia pericial. Claro. Por ejemplo, a lo mejor, tú puedes decir, el caso de la cuerda para hacer ejercicio, pues a lo mejor es de la persona que lo vendió, a lo mejor es de alguna persona. Del entrenador o de cualquier. Exacto. Esto se ha ido un poco más allá. Sí, por ejemplo, también hay una huella, una huella, digamos, hecha con la mancha de con una, con sangre, digamos, de un tenis. Que necesariamente se dio cuando la sangre ya estaba. Exacto. No se dio antes. No, exacto, ahí, digamos, eso, no hay, no hay duda. Ahí la sangre estaba y hay una huella de un tenis, eh, de X marca, del número veintiséis. Ninguna de las tres personas procesadas, calza de ese número. Es decir, esos elementos nos hacen suponer que pudo participar una cuarta persona. Dice la procuraduría, no necesariamente, las huellas pudieron haber llegado en otro momento, el ADN pudo estar ahí, digamos, también pudo haber llegado en otro momento. Puede ser. Las huellas pueden ser de su equipo de peritos. Exacto. Pueden ser de los policías. Que son ineficientes y que contaminaron el lugar y llegaron y pisaron. Es probable, todo eso es probable, pero tienen que investigarlo. Esa es, esa es, digamos, nuestra exigencia. Tampoco es que estemos insistiendo en que este crimen está relacionado con Veracruz. O sea, no estamos responsabilizando al gobernador Duarte, no estamos responsabilizando al secretario de seguridad pública. Lo que quiere es que las investigaciones no queden paradas. Exacto, y que al final del día la procuraduría llegue a la verdad de los hechos. Eso. Ustedes creen que entonces que la procuraduría quiere ya cerrar el caso, si dicen que ya no están haciendo investigaciones. No, está cerrado. O sea, sí, pero ya declararlo como cerrado y entonces dictarle la sentencia. Digamos, no van a declararlo como cerrado porque evidentemente mientras se mantenga la presión mediática y política, eso, digamos, lo tienen ahí como pendiente, pero, digamos, en los hechos, como bien refiere, pues prácticamente está cerrado. ¿Y entonces qué van a hacer? Pues hacer lo que nos toca, digamos, como abogadas, como abogados, este, cuachu, bueno, que representamos a las víctimas y que en este momento estamos convocados como contrapartes de la procuraduría, pues vamos a agotar los recursos que tenemos a nuestra disposición y que prevé este la el marco jurídico, en ese sentido tenemos ya un nuevo amparo interpuesto contra la procuraduría, nuevamente por el tema de las del agotamiento, digamos, de las líneas de investigación, y ahí vamos a seguir. Me parece que a un año, digamos, y después de este balance, el gobierno de la ciudad tiene una decisión en ese sentido, o tratar de llevar este caso al al olvido, digamos, y si le apuestan a eso, pues están equivocados porque, pues, me parece que por las personas, por las víctimas, no es un asunto solo de las familias, no es un asunto solamente de las abogadas o los abogados, tiene que ver con la exigencia social. Aquí, en general, la sociedad mexicana exige el esclarecimiento del caso. Entonces, esa sería una mala apuesta del gobierno. La otra, pues, es justamente que ocupen esta situación como una oportunidad, precisamente, para que esta investigación pueda llegar a, pueda llevar a buen puerto, y efectivamente, pues, se aclaren, digamos, todas estas posibilidades, y se agoten, efectivamente, las líneas de investigación. Ahora, ustedes no van a abandonar el caso. No, de ninguna manera, de ninguna manera, ahí nos vamos a quedar, y la verdad es que tenemos experiencia en casos estos de largo aliento, entonces, no vamos a dejar esta investigación. El procurador se puede ir ahora, en un año, cuando termine la actual administración, pero ahí vamos a seguir, exacto. Muy bien. Pues mira, está la carta que envió Mirta Luz Pérez Robledo, mamá de Nadia, y hace un planteamiento muy interesante, creo que es una gran reflexión, por supuesto que la viste, ¿no, Carla? Pero, por ejemplo, dice, desde este país que se sostiene sobre pilares de miseria, injusticia, impunidad, corrupción, y crimen, desde este país cuya parte de la sociedad se alza como un corte hostil, como una corte hostil para juzgarlo todo a través de su lente empañada de prejuicios y de doble moral, desde este país donde poderoso caballeros doninero, me brinco algunos párrafos, desde este país de fuegos cruzados, de defensorías de derechos para los delincuentes, desde este país donde nos crea la ilusión de libre tránsito, de libre expresión, desde este país donde impera la negligencia, la incapacidad de las instituciones, desde este país donde la mayoría de los medios son peces de ciudad que perdieron las agallas en un barco de morralla, desde este país donde te persiguen, te acosan, te amenazan, desde este país donde parece ser el único lugar, donde el único lugar seguro es un libro, y así continúa, dice no se tiene un móvil claro, no hay una autoridad alguna que quiera hacer una investigación seria, justa, sin intereses políticos ni personales, sin dinero de por medio, una investigación clara, dirigente, exhaustiva, eficaz, científica, no se ha castigado a los verdaderos culpables de las filtraciones del expediente, no se ha investigado quienes se apropiaron de las pertenencias de las víctimas, no se le ha permitido declarar a los amigos, familiares y vecinos que han requerido aportar información, no se ha buscado el arma con la que se cometió el crimen, y hace una amplísima reflexión, dice, y aunque se hubiese hecho bien, lo que no se supo hacer ni con su encarcelamiento, ni con sus vidas de los autores intelectuales y materiales del crimen, más allá de diez generaciones, podrán pagar y restituir la generosa e invaleable presencia de nuestra Nadia, de nuestro Rubén, únicos e irrepetibles, dice, mi país es un campo de amapolas, regado con la púrpura sabia de los jóvenes, firma, pues, seamos realistas, hagamos lo imposible. Mirta Luz Pérez Robledo, persona por la cual estás tú, al frente de la defensa de ella, y después de las otras chicas. Así es, sí, sí, desde el inicio. Pues gracias por haber venido, Carla. Muchas gracias por el espacio. Qué mal todo lo que nos dices, pero gracias por venir. Muchas gracias por el espacio y por mantener vivo este caso.